¡Aquí! Luego acariciarte hasta quitar tu ser Tal y como estás me enredo en tu ser Dame un ratito para aparecer No quiero hacer sentir bien No quiero hacer lo mismo No quiero hacer lo mismo No importa lo que le digas No te quiero decir que no quiero estar No quiero dejarlo No quiero hacer lo mismo Porque en la vida de ti, me encanta Un Tiger por la gente Tiger y tampoco Tanza gkö маленьcito El padreín El Padreín El Padreín El Padreín Vamos a que te Nahs en tu cielo amor Todos enredados en tu habitación Hace lo que más demore en paz Dame un ratito para ser de más I wanna make you feel alright I wanna do the greatest time No matter what the hell I say You told me that I don't wanna stay I'll be sorry, I'll be just waiting Cause I'm asleep, I'll change you You got the blue light, stuck in your teeth You got your tongue, it's how I'm trying to get it If I do, if I do I'm asleep, 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 I'm asleep Gracias.